Hola, bienvenidos al canal de Torito Letal ¡Eh, hijo! Bueno, decir que vamos a jugar al Injustice Good Among Us en el primer episodio de Batalla entre Generaciones ¿Quién ganará? Bueno, y tienes que encender el mando, ¿eh? Sí, claro Bueno, y aquí pues primero nos vamos a enfrentar aquí en Injustice Good Among Us y ya pues nos iremos enfrentando en FIFA, en más juegos, en los que nos digáis Yo voy a coger a Black Adam Yo a Green Arrow Green Arrow, yo a Black Adam al final, no, Black Adam Me gusta Black Adam Bueno, mola, te mola Y aquí tú no puedes escoger, ¿no? No, bueno, sí, podría, pero no sé qué botón tengo que hacer para salir yo Da igual lo que va, como vamos a hacer más de un capítulo Vamos a escoger la Baticueva Y después pues seguiremos por orden escogiendo los diferentes escenarios ¿Qué te parece? Bien Bueno, pues nada, vamos a darle caña aquí a la Injustice A ver quién gana Te estoy hecho un crack, ¿eh? No sé qué Probable Mira, ahí está Black Adam Dale un poco de cancha a tu padre Que está viejo No, si cancha me lo va a dar al final, ¿eh? Yo creo que vas a hacer el contrario Sí, no sé yo ¿Estás hecho un crack? Toma Uy, la flecha, tío Es que, es que este capítulo debe llamarse la fusión entre flechas o algo así Ametralladora de flechas Toma Uff ¿Eh? ¿Qué? Cuando no te pilles Toma, 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 toma un cuello Recicla Recicla Oh, cuello Toma No ¿Has reciclado? No, pues cuello Guau Qué guapo, tío Gracias No sé ni cómo lo he hecho, pero gracias ¿Qué? No preguntéis, ¿eh? Por si acaso no preguntéis Ya lo veréis, ¿cuáles? Ustedes tranquilos Oh Qué buen movimiento, tío Gracias Toma, toma Y toma, tres golpes Toma, toma Dos Dos golpes Golpes Dos golpes También ¡Maniado los golpes! Ahora sí, ahora sí Toma ya Vale ¿Dónde están tus flechitas? Ahora Pues aquí Vale, me está salgando ¿Sabes la tele de hace? No, por favor Ah, tengo la línea del combo Hecha Hecha Toma ya Yo quería que va a hacer el rocello Mira, ¿sabes qué? ¿Cómo se hacía en el combo? No me acuerdo Con L2 y R2 Vale Gracias Ahora Ah, no, espera No, no, no Ahora Toma Me ha cogido, tío Pero si me estaba cubriendo Me da igual que te cubras El combo es indestructible Ja, ja, ja Qué chulo el pie, ¿eh? Con las flechitas Ah, se siente Velo escogido Toma Me alegro de escogerlo Al combate prueba Me ha gustado, ¿eh? Te estoy dando guantazos ahora No, no, no Venga ya, hombre Mejor me pongo aquí, ¿vale? Porque no me de con los micídeos Qué cabeza tengo Vaya tela con las flechitas Toma, combo Toma ¿Qué combo? Ah, el combo del fallo Que petal A tu padre No te da nada No Toma, toma Ah, sí Dale esto de mi parte O esto No O nada O esto O esto Me lo acaban ganando De pura potra Por el tiempo Por el tiempo también vale Bueno, y vamos a dar Como un combate muy poco Vamos a dar Una revancha Una revancha La próxima vez lo haremos Al mejor de tres combates, ¿no? Vamos a poner en opción Mmm, va Y el que gane dos Vale, sí, sí Pues, y si quedamos uno a uno Revancha, revancha Venga Ya Mañana escogeremos otros jugadores ¿Vale? Cada día pues Escogemos uno Vamos a ir apuntándolo Hoy yo he cogido placadas Y tu green arrow Mañana pues Otros jugadores Para que lo vayamos viendo todos Venga, mira Y Taditi Ya me dio un palito Un poquito Hace tu táctica Creo que en el Nuevo DLC de En el nuevo DLC de 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 el ganador. Ha ganado, de verdad. O sea, que estoy hablando con la brea. Uff, qué guantazo. Uff, ¡collejo! A ver, bueno, ¿y la esfera de energía para qué? Para dispararla. Pero es que no me acuerdo qué botón es para dispararla. Yo, yo con Batman he lanzado unos backwinds voladores. Me va, sí, córreme desde ahí. Toma ya. Y tú él me convoy desde ahí. Toma. Por favor. ¡Jal, jal, jal! ¡Pum! Valiente contadero que me has metido. ¡No! ¡No! ¡Eso ya es demasiado para tu hijo, eh! ¿Qué? Sí, demasiado. Deja las flechitas ya, tío. No quiero. Están demasiado guapas para mí. Toma ahí en toda la boca. ¿Qué he cogido? No sé, tío. ¿Esto qué era? Eh, déjame ya, eh. No, no. No quiero dejarte. No me ocupa. Toma ya. Rayito. Rayito. En la boca. ¡Eh! ¿Ah, sí? ¡Potón! ¡Oh, me he escapado por los pelos! De pura contra, diría yo. ¡Toma! ¡Recicla! ¡Oh! ¡Colleja! ¿Qué es? ¡Ah, no! ¡Eso no ha sido colleja! ¡Eso ha sido colleja! ¡Galleta! ¡Toma, galleto por la cara! ¡Toma, galleto! ¡Uf! Es que no sé cómo serán los golpes de este tiempo. ¿Qué se siente? Toma, galleto. ¿Viste cómo ha ido el esquivado? ¡Eh! ¡Esquiva ese! ¡Esquiva ese! ¡No me ha dado tiempo! ¡Jale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Un 3! ¡Venga, ya! ¡Un 3! ¡Oh, tío! ¡No preguntéis cómo lo he hecho! Que no tengo ni pajores idea cómo lo he hecho, ¿eh? ¡Cuidadito! ¡Venga ya, tío! ¡Que al final me ganas! ¡Te tengo que ganar! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡El el hocico! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Atamos un cafelito! ¡Toma! Ahora comencemos. Hemos empatado uno a uno. A ver la victoria, ¿cómo sabe? Nada, espero que os guste esta serie de batallas entre generaciones. Y nada, si os gusta, por favor... Like, favoritos, comentad... Y suscribiros. Y suscribiros. Pues nada, mañana nos vemos y tendréis más en el canal de Torito Letal. ¡Eh, hijo! Hasta mañana. clinical Dok Genius. Salen Fox, Llegar bien. ¡Anache. Enseñó. Blanca.